Es dolor el saber que a lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí, vives por mí y nunca me has dejado atrás Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo Pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, el amor que tú me das, desvanece el frío Quiero verte ya, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad de saber de mí Y yo quiero ir donde estás Lejos de pensar que me estoy haciendo mal Tengo que reconocer que todo esto me ha salido mal Por eso voy a aprender, voy a vivir Voy a abrazarte más y más y no quiero y no debo y no puedo dejar de verte Porque vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido por favor, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, el amor que tú me das, desvanece el frío Quiero verte ya, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad de saber de mí Y yo quiero ir donde estás En todo el saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Enséñame Y asumir contigo Quiero verte ya, enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo, que no aguanto la ansiedad De saber que el mío quiero un poco más